No solo los más grandes comienzan su año escolar, los más pequeños también tienen su turno la próxima semana, muchos de ellos por primera vez, es por ello que los jardines infantiles y salacunas de Junji ya se preparan para recibir a los pequeños con todo lo necesario para comenzar a aprender. Estamos preparando todo el ambiente educativo, todo el personal está muy feliz de poder recibir a 5.000 nuevos niños, este año 2016 que suman a los más de 10.000 ya que vienen desde años anteriores con nosotros y esta semana es una semana clave, pues se prepara todas las condiciones para que las familias y los niños y niñas reciban las mejores condiciones y las mejores experiencias educativas pasando por lo que es la experiencia del contacto y de la efectividad de los adultos que les reciben. Rincones para jugar, muñecos inclusivos, baños especiales para su tamaño y cunas para la merecida siesta, es solo parte del equipamiento que el jardín infantil Pinocho ofrece, además de un set interactivo que de la mano del IND permite estimular la actividad física de los pequeños. Consiste en que tenemos un profesor de educación física que viene tres veces a la semana a desarrollar un proyecto de actividades psicomotrices con los niños del nivel medio mayor. Además del profesor, tenemos mucho material que nos envía IND y junto con eso todo el proyecto que ellos desarrollan tiene que ver con una planificación, una planificación que consta de muchas partes, que primero que nada él viene y conoce a los niños, se presenta acá, hace una actividad de inicio con ellos, luego desarrolla su actividad y luego hace una etapa de finalización de la actividad con los niños. Los nuevos párvulos entonces comienzan su nueva vida escolar el 7 de marzo, mientras que los más grandes el miércoles 9. Y es que marzo definitivamente llegó para adultos, jóvenes y también los más pequeños del hogar.